Con más información aquí en Telediario, la temperatura 30 grados, pero va a continuar aumentando en este inicio de fin de semana. Condiciones más que favorables, y es que al menos nos olvidamos de la lluvia. Eso sí, hay que considerar las altas temperaturas porque el calor nos va a estar acompañando durante todo el fin de semana. En cuanto a los detalles para esta tarde, vamos a alcanzar 37 grados, cielo soleado, caluroso. Esta noche esperamos algunas nubes y la temperatura 30 grados al finalizar la jornada, cálido incluso durante las últimas horas de este viernes. ¿Qué nos espera para los próximos días? Le adelantaba el fin de semana con condiciones de ambiente caluroso, estable, la lluvia ausente. Mañana sábado alcanzamos 37 grados y el domingo, que es jornada electoral, también esperamos cielo totalmente soleado. 38 grados la temperatura máxima, mucho calor, eso sí, tome en cuenta, mantenerse bien hidratado. Si tiene alguna actividad al aire libre, pues también considerar que esperamos abundante sol. La siguiente semana esperamos cielo parcialmente soleado, temperaturas mínimas que se mantienen agradables entre los 24 a los 25 si hace alguna actividad física. Aproveche más que nada en el transcurso de la mañana, que es cuando se mantiene más agradable, porque durante las tardes de la próxima semana también vamos a alcanzar máximas entre 37 y 38 grados. Hasta aquí la información, tenemos más del otro lado del estudio. Adelante.